Para todos los fanáticos de Nintendo 3DS, hoy les traemos la segunda parte de los mejores juegos de esta gran consola. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Ahora, luego vengo. No sé ni dónde estoy, pero luego vengo. Uy, 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 uy. Vale. Voy a hacer lo que todo el mundo haría, digo yo, que es seguir la carretera al principio. En busca de algún lugar extraño. Super Mario Bros. 3. Pese a ser un juego viejo, sigue siendo un gran juego hoy en día. Completo y divertido para pasar horas jugando. Una gran obra maestra y de los mejores juegos de Mario. Fire Emblem Awakening. Gráficamente es uno de los mejores. Se caracteriza por sus impresionantes historias, curiosa mecánica de pérdida de unidades, desafío y carisma. Tiene las mejores mazmorras de la saga y una ambientación oscura y extraña que le dan un gran toque. Algo para destacar son las diferentes máscaras de Link con diferentes habilidades. Gran juego. Un gran juego que te dan ganas de pasarlo al 100%. Por su historia y jugabilidad, realmente una verdadera joya para no perderse. Animal Crossing New Leaf. Juego que nos ofrece todo tipo de opciones de personalización, tanto de nuestro personaje como del entorno que lo rodea. Por todo esto y más, este juego hoy se lleva al top. Y finalmente, esta ha sido la segunda parte de nuestro top de los mejores juegos de Nintendo 3DS. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!